Música 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 ¡Viva! ¡Gracias! Hoy en el que tú y el que tú no me das a crecer Y con cada vez más de donde tú no Solo siempre fue aquí El campo fue vivir sopidado sin que no es nada de ti Un poco que te pones en la noche que tú no te miras No me das a morir Ya me pasé en la luz de tu luz Porque yo no puedo creer Porque yo no me das a crecer Un minuto